Hola, hola mis amores, pero yo estoy en Acuario, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Acuario, aquí te habla Nairín de Nairín Tarot. Para hacerte una lectura, vamos a ver qué acción va a tomar tu persona especial en las próximas semanas a partir de hoy, cuando sea que estés escuchando esta lectura. Vamos a ver, mis lecturas son atemporal, no tienen fecha específica, así que vamos a ver qué sale aquí para ti. Y muchísimas gracias a esos amores bellos que ya son parte de esta gran familia. Y bienvenidos a los nuevos. No olviden suscribirse, activar o habilitar la campanita de notificaciones. O si estás en Facebook, pues tienes que seguirme, un follow, un like, para que no pierdas cuando subo ese contenido nuevo. Ahora sí, vamos directamente a tu lectura. Mira, aquí en las próximas semanas veo alguien que quiere hablar de sus sentimientos, que no te puede soltar, pero puede ser una persona que tiene algún tipo de apego a otra situación, o es alguien que no puede dejar de pensar en ti. Aquí habla de alguien que quiere sanar una situación contigo y quiere tomar ese primer paso, quiere arriesgarse, ¿ok? Quiere tomar ese primer paso. Ahora, si estamos hablando de alguien que está atado a otra situación, pues esta persona quisiera como tomar un riesgo, ¿ok? Para avanzar hacia ti. Y siento que alguien a lo mejor se ha tomado un tiempo para sanar o está en plena sanación, no sé, ¿ok? Para poder arriesgarse, para poder confiar, no sé, en esto, en el amor. Vamos a ver qué más sale aquí para ti, Acuario. Vamos a ver. Uy, aquí tenemos la torre, el haz de copo, puede que... Y la rueda de la fortuna. Puede que esta persona te exprese amor de pronto, o haga algún movimiento hacia ti inesperado. Es una persona que se ha mentido, ha mentido acerca de lo que realmente siente. Tiene mucho amor por ti, ¿ok? Tiene muchísimo amor por ti, pero o no te lo está diciendo, o te mintió, o se mintió a sí mismo, creo yo a lo mejor que podía irse a otra relación, cuando realmente no es así, o se fue a otra relación. El 7 de espada habla de alguien que o se fue a una relación equivocada y siempre está mirando atrás a su verdadero amor, o es una persona que quiere... O sea, primero que nada me está hablando que se mintió en su propio sentimiento, o sea, no dijo lo que sentía, porque sí siente que el amor es mutuo, pero lo rechazó. Perdón. O te hice sentir rechazado porque esta persona o estaba comprometida, o se sentía comprometido a otra situación, ¿ok? O le tenía miedo de compromiso, no sé. Pero siento que hay alguien aquí que mira hacia atrás y si tiene mucho amor. Es una persona que está... Puede que padezca de ansiedad o está pasando mucha ansiedad, no está durmiendo bien. Esta persona puede que quiera pedirte disculpas y hablarte por fin de los sentimientos. Puede haber una diferencia de edad grande entre ustedes o diferencia de madurez emocional, aunque tengan la misma edad o que sea, ¿ok? Es alguna situación que ha tomado tiempo o tú sientes que has puesto el esfuerzo, sembraste la semillita, creció y como que dijiste, o sea, esto no saca frutos. Cuando realmente sí había sentimientos, pero alguien los quiso ocultar. Esta persona siente que tú eres su complemento perfecto. Aquí había alguien que definitivamente negó su intuición, se resistió a lo que sentía. O sea, si esta persona tiene otras personas como que no está... Es una persona que a lo mejor no confiaba mucho en el amor o tenía mucho cinismo hacia el amor, no sé. Pero mira, la pareja perfecta, el rey, el rey de copas. Esta persona quiere un compromiso contigo, pero o le tiene miedo a compromiso o ya tiene otro compromiso, ¿ok? Aquí puede que esté lidiando con Géminis, Piscis, Casescopio, Tauro, Piscis. Para alguno de ustedes es una relación oculta o hay sentimientos ocultos. Pero definitivamente, mira, hay una relación aquí de una posible llama o alma gemela, ¿ok? Que se siente que son el uno al otro, pero causa mucha ansiedad. Alguien ha estado como espiando en secreto o esta persona siente que hay alguien que le está espiando o te está espiando a ti y siente que tienes alguien más. Por aquí me sale posiblemente alguien que tiene un compromiso. Pero yo lo que siento es que hay más de una persona aquí. Esto es una decisión en el amor. Pero yo siento que esta persona como que las próximas semanas va a estar analizando o se va a estar atreviendo a lo que siente porque es que no te puede olvidar o no te puede soltar. A lo mejor quiso, pero no puede. Y yo veo que esta persona aquí, sí, va a querer como arreglar las cosas aquí y va a querer como tomar un paso. Un paso que se va como a arriesgar. Un paso que a lo mejor ha estado pensando y va a querer como tomar ese riesgo. Pero esta persona se siente atada o a una situación o a sus miedos o algo, ¿ok? Pero va a querer como avanzar. Si hay sentimientos aquí. Ahora, lo que no veo es... Esto puede ser una comunicación. Esto puede ser una comunicación. Pero yo siento que las próximas semanas puede que esta persona o alguien te espíe en secreto. Esto también habla de comunicación. Esto es dos sotas. También aquí puede que hay alguien... Aquí hay varias personas metidas. No sé si son familiares, otra relación. Puede haber hijos. O que hay alguien también que está espiando en secreto. Y si veo que hay como ganas de comunicarse, pero como me sale como sota, puede ser que alguien quiera pedir disculpas incluso. Pero cuando sale muchas sotas, las sotas hablan de mensajes, pero hablan de una energía muy inmadura, ¿ok? O muy... Tomó una decisión de pronto. O de actuar de una manera muy inmadura. Vamos a ver qué sale aquí para ti. Aquí hay alguien que pueda que sea un gurú espiritual, un guía espiritual. Tú estás fuerte aquí, por cierto. No, tú. ¿De dónde está aquí? No sé. Ok. Aquí veo el carro. Puede que alguien se quiera mover, hay movimiento. Si hay distancia, esta persona quiere viajar hacia ti. Hay avance, ¿ok? Como que esta persona quiere luchar, quiere avanzar, quiere moverse, mudarse. Hay alguien que tiene sentimiento de nocturneos pesado. Esta persona quiere un compromiso contigo. El 10 de oro me habla aquí. El sacerdote y el 10 de oro me habla que esta persona quiere un compromiso contigo, quiere todo contigo. O sea, te ve. Como que tú eres la meta, su futuro. Como que contigo quiere, no sé si están en edad de familia, tener una familia, o crear algo que sea a largo plazo. Pasar los últimos días acá en el planeta Tierra a tu lado. O sea, algo quiere. Tú puedes estar lejos también con alguien que es, o es mayor, o tiene mucha sabiduría, o es alguien que realmente otras personas dan como consejos, o puede ser altamente espiritual. También aquí puede haber, ahora me sale el diablo. Aquí hay un tipo de obsesión con el dinero, o es un poco materialista, o está atado a una situación, un compromiso, un matrimonio, donde hay cierta dominio, manipulación, donde esta persona no se puede soltar. O una persona que se autosabotea también. Una persona a lo mejor, aquí más allá también de celos, a lo mejor control, no sé. Pero también lo que siento es que esta persona piensa en ti obsesivamente. Vamos a ver Capricornio aquí, y cáncer también está acá. Esto es algo que se ha demorado, o se va a demorar, o ustedes llevan tiempo, conociendo a esta persona, sienten que hay una conexión fuertísima, hay nostalgia, pero sí ha habido como un silencio, o una separación. Tengo el 6 de copa, el ermitaño, ahora tengo virgo, y aquí me sale otra vez el 2 de copa. Hay sentimientos, hay sentimientos, pero hay como un silencio, una separación, o alguien va a tomarse un descanso. Aquí ha sido también esta pasada también como un despertar espiritual, como dándose cuenta qué es lo que realmente quiere, a dónde quiere ir, con quién quiere estar, ¿ok? Incluso pasando a lo mejor la noche oscura del alma con esta 9 de espadas, analizando lo que quiere, la situación, como que el ermitaño habla de un despertar de conciencia, de un irse internamente, de hacerse preguntas, ¿por qué no acepto esto? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué rechazo? ¿O por qué siento esta conexión? Esto es una persona que tiene una conexión muy fuerte contigo y le cuesta soltarla, ¿ok? Porque me habla mucho aquí de energía, de una conexión fuertísima. Es una persona que realmente siente lo mismo hacia ti, hay como una conexión entre ustedes mutua, una conexión de un balance, se sienten que complementan perfectamente bien, incluso si son muy diferentes, porque esto habla a lo mejor que son razas diferentes, a lo mejor tienen diferencia de edad, a lo mejor son de culturas diferentes, a lo mejor hay alguna diferencia en estatus social, o a lo mejor incluso es que tú nunca te ha gustado el mismo sexo y esta persona mismo sexo. O sea, algo así, es una decisión que esta persona tiene que tomar en el amor, ¿ok? O para alguno de ustedes es una decisión que tiene que tomar entre dos personas, pero veo que es una persona que está sanando y es una persona que las próximas semanas no sé exactamente si va a haber comunicación, puede que sí, porque tengo el sota de copas, el sota de espadas y esto habla de mensajes, pero también serían mensajes un poco como inmaduros y el sota de espadas habla más de observar, de buscar información, más que de actuar, aunque sí quiere hablar, pero el carro también me habla de un posible avance, pero es que también tengo la energía del 10 de oro, la energía del 9 de oro que me habla de un estancamiento, algo que se va a demorar, algo que va a tomar tiempo, el 7 de oro, perdón, que es la carta del tiempo y por ahí tengo el 9 de espadas que me habla de que esta persona está como muy mental acerca de esto, yo creo que entre ustedes todavía va a haber como un periodo donde va a haber un silencio o va a haber como una distancia, si tú sientes que ya ha habido un silencio y una distancia de mucho tiempo, puede que esta persona sí ya venga a ti, pero siento que es una persona que está en un proceso de analizar, un proceso de sanación, lo ves acá, de un despertar espiritual, ok, para poder tomar acción, va a tomar acción porque si se está dando cuenta y no te deja de pensar, no te puede zafar, pero le va a costar un tiempo, esto va a costar tiempo, meses, años, no sé, porque es que este 7 de oro usualmente es una de las pocas cartas que para mí representan un tiempo a la de 7 y la de regía de tierra puede hablar de años, ok, el ser amado, el arcángel Samuel, yo te ayudo en tu relación con tu alma gemela espiritual, te dije, es una conexión fuertísima, una conexión de una alma gemela, llama gemela, ok, y tienes aquí también a tus guías tratando de intervenir, armonía relacional, el arcángel Raquel, nosotros los ángeles abrimos los corazones de todos los que están afectados, ahora mismo las disputas y los conflictos están en vía de solución, hay que ver una solución, aquí va a haber una conversación a lo mejor o algo que se va a solucionar, alguien quiere sanar esto después de una separación o algo así, ok, alguien va a expresar sentimientos o va a intentarlo, ok, porque si sienten la conexión, ok, así que Acuario, reclama esta energía dándome un like, un me gusta, lo negativo lo soltamos para que el universo lo transmuta, si quieres confirmar esta lectura de manera personalizada, puedes ir a mi sitio web NailingTarot.com y si te interesa aprender el tarot conmigo, tienes la oportunidad de hacerlo si estás viendo esto antes de agosto, todavía queda algunos sitios disponibles, puestos disponibles en mi curso de tarot, que vas a encontrar toda esa información en la cajita de descripción y aprenderás muchísimo más que solamente leer el tarot, de hecho, algunos estudiantes que han tomado el curso conmigo ya hacen esto profesionalmente y hasta tienen canales de YouTube, así que espero verte por allá. Yo ahora me despido, me ha dado un fuertísimo abrazo lleno de luz y muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Bye.